Estás escuchando Radio Rebelde AM740 Y acá estamos de vuelta, qué linda columna la del chino y qué linda columna la de Nati. Porque nos hace saltar de un lado al otro lo que podría decirse desde el punto de vista de los temas internacionales y lo que sería la cuestión de género, ¿no? Sí, y hablando de cuestión de género, ¿qué le contás del video que hizo Mayra Mendoza después de las denuncias que le hicieron por desvío de fondos? Me pareció de una valentía enorme. Absolutamente. Me parece que Mayra tiene un rol y está sosteniendo. Mayra es una militante que ya diputada, sufrió la represión del gobierno macrista en su cuerpo. Sí, sí, sí. Fue agredida fuertemente y ella llega a una intendencia muy difícil y a su vez hace un desarrollo desde una posición ética y estética, como decíamos antes. Fue agredida fuertemente muy coherente, independientemente de ser una excelente persona, que tengo el gusto de haberla cruzado y tratado con ella, responde a todo un planteo que desde mi punto de vista es lo mismo que está llevando adelante en relación con los medios de comunicación y con, digamos, la aparición pública, que es más o menos parecida a la de Máximo Kirchner, que tiene que ver con el planteo de los pibes de la cámpora, que ya no son tan pibes, que son dirigentes y que están acá... Los señores y las señoras de la cámpora. Son chicos grandes, lo que pasa es que uno ya está más viejo. Pero me parece de una coherencia fantástica que hay que destacar. Bueno, ahí queda claro cuál es la política comunicacional de la cámpora y en este caso particular del municipio de Quilmes. En tanto, Mayra, intendenta de Quilmes, tomar ese toro por las astas y decirle al pueblo de Quilmes, a los vecinos y a las vecinas, Bueno, miren, pasó esto. A ver, a mí me parece absolutamente necesario esta comunicación, bueno, casi directa, ¿no?, con este video. Y, bueno, sería muy interesante que algunos conductores, algunos de estos que toman decisiones por todos y por todas nosotras, también pensaran esta comunicación de otra manera, una comunicación directa contándonos qué es lo que está pasando y cómo salirle al cruce a los hegemónicos, a los medios hegemónicos que cuentan cualquier verdura, pero cualquier verdura. Bueno, muchísimas gracias, Adri, por tus reflexiones. Mientras, esperábamos la comunicación con nuestro invitado especial de hoy. ¿Es el estrella de hoy? Es el invitado estrella que tenemos hoy, lo vamos a presentar. Tenemos del otro lado de la línea al compañero Camilo García. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo andas, Jorge? Hola, Adriana, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Camilo? Muy bien, muy bien. Un gustazo de tenerte en Sin Chamuyo. Vos viste cómo te presentamos, sos uno de esos invitados especiales que vamos teniendo cada semana como para hablar de algunos temas. Camilo es un hombre de radio, lo dejo yo, independientemente de que es músico, de que tiene un largo recorrido en los temas de comunicación, en televisión, en todos lados. Y, por otro lado, es un militante comprometido con los derechos humanos y de esos temas queremos hablar hoy. Debo decir una infidencia. Para mí es una inspiración su programa Minutos Contados en la Radio de las Madres porque hace unos audios de puta madre que yo me copio y trato de hacer alguno parecido acá en Sin Chamuyo, pero no me salen tan bien como los de... Vos porque sos un copión, Jorge. No me digas. No, no, pero está muy bien. A mí me encantaría que muchos programas tuvieran esa dedicación de buscar y conseguir y ser creativos para suministrar una cantidad de información que es necesaria para no estar desprevenidos de lo que sucede, ¿no? Así que bienvenido a los programas que se multipliquen así con editados y con resúmenes. Además le hacen la vida mejor a la gente porque le están mucho tiempo de trabajo y le facilitan un poco las cosas, ¿no? Porque llevaría mucho tiempo escuchar tantas cosas y por ahí en 5 o 10 minutos se pasan horas, sería, si no, para buscar todo eso. Sí, aparte tiene una estética muy particular que yo valoro muchísimo que es la de prescindir un poquito del protagonismo que solemos tener los conductores de querer tener la voz todo el tiempo y dejar que las noticias, dejar que la realidad sea contada en directo por los que realizan los actos, ¿no? Aparte de eso, la verdad que debo contarles que los audios de minutos contados son de una estética muy particular. Camilo tiene la virtud de, y van todas estas flores porque te copio, Camilo, ¿eh? Tiene la virtud de resaltar con efectos de sonido lo que quiere que se resalte y muy piola, muy piola. Así que felicitaciones. Sí, intervenimos cuando algunos de los interlocutores que estamos citando en estos compactos son personajes del bien, los tratamos de una forma, cuando son personajes del mal pueden caer en alguna intervención simpática, sonora, o ahí le repetimos una sílaba y hacemos una escala, hacemos alguna fantasía. Eso es lo que yo quería destacar fundamentalmente del estilo, que tiene que ver con un poco la primera pregunta o el primer pedido de comentario que te queríamos hacer y que tiene que ver que nos des desde tu perspectiva una mirada de lo que es la comunicación popular, si se quiere, llamala como quieras, alternativa o lo que sea. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu mirada en relación a este momento tan particular político que vivimos, pero fundamentalmente desde la política comunicacional? Sí, yo creo que quizá lo único que pueda competir contra... Se nos cortó la comunicación, pareciera. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Camilo García. Estamos intentándolo desde los controles y mientras tanto les voy contando también que Camilo, aparte de minutos contados en la Radio de las Madres, también está en este momento participando en la 990. Ahí me parece que lo recuperamos. Ahí está. Bueno. ¿Sabés por qué? Porque se me apoyó la cara en el teléfono y se me apretó el mute, viste, que se te aprieta el mute solo y bueno. Sí, sí, sí. No suele pasar. A mí me pasa muy a menudo porque soy bastante cachetudo. Así que ahí saqué el teléfono de la pantalla, o sea, para que no pueda apoyar la cabeza y no se frene la llamada. Me parece. Lo que pensaba y lo que te decía es que creo que lo único que puede competir contra las estructuras mega son el ingenio, ¿no? Tener mucho ingenio y mucho trabajo es lo que puede hacer que algo se viralice o alcance a más personas desde una plataforma más pequeña, ¿no? Claro. Entonces creo que sobre todo los que estamos en el campo nacional y popular tenemos la obligación de innovar hasta el más no poder, o sea, la única... Tenemos que dar un mensaje con un lenguaje cada vez más directo, más moderno, más... Se te volvió a ir la voz, fíjate si fue el mute... A ver ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Más moderno decías... Me apresa el mute. No, te decía que no por ser... o sea, no por ser del campo nacional debemos prescindir de poner ideas divertidas con una cuota de humor y también ser irreverentes con simpatía, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso habla de la calidad, eso habla de la calidad y a mí no me cabe duda que es como vos decís y la calidad tiene que construirse con el esfuerzo y el trabajo, digamos, ¿no? O sea, no es un soplar y hacer botellas. Pero hay otro concepto que me gustaría saber cuál es tu opinión y que tiene que ver de algún modo con lo que se entiende como articulación de medios populares o comunitarios. Lo digo desde una perspectiva de ver a la comunicación como una acción colectiva y no quizá como la individualidad de grandes producciones que todos miran y tratan de ser Radio Mitre o el Grupo Clarín, digamos, o TN. Sino tratar de, desde la diversidad y la sumatoria, una sumatoria como trabajo colectivo, digo, cada uno desde su lugar, poder aportar en un sentido conjunto. No sé si vos lo ves posible, ¿qué opinás con respecto a eso? Sí, siempre estar en desventaja nos tiene que despertar el ingenio, insisto, con eso y hay que duplicar las horas de trabajo para todo, ¿no? Para explicar, para volver simple lo complejo en la medida de lo posible como comunicadores y trazar una línea recta a lo que uno quiere decir, ¿no? Y ser muy puntuales en esta época. Y también hay que, yo creo que hay que enriquecer la experiencia de los oyentes en la radio, ¿no? No prescindir de música. A veces me pienso que no ponemos temas musicales en minutos con todo y me parece que la pifiamos ahí. Pero a veces ponemos, qué sé yo, canciones de la vergüenza o cosas que nos avergüenza, admití que nos gusta. Y siempre con un gusto popular, qué sé yo. Es como que se necesita un poco de alegría de este lado porque estamos tan golpeados que, como dice el indio, un último secuestro, ¿no? El de tu estado de ánimo. Claro. Y creo que nos tienen en el suelo del estado de ánimo. Nos hacen bullying en muchos medios al pinerismo y al campo nacional y popular. Se le burla, desde arriba se burlan, ¿viste? Orinan desde arriba de lo alto de los medios. Claro, de los sectores de privilegio se defecan en todo lo que está más abajo. Y entonces todo lo que sale mal o el gobierno intenta y no puede y no sé qué, es motivo de burla. Camilo, yo te estoy escuchando muy atentamente y esto no hace más que remitirme a la resistencia, ¿no? Nosotros, desde yo, voy a decirlo, yo soy peronista y la resistencia es como parte de nuestra identidad también. Entonces, esta resistencia desde la comunicación, una comunicación con ética, una comunicación interesante, una comunicación con una agradable estética, ahí está la ética de la estética. Y esto que decís con mucho respeto hacia la ahoyentada, con mucho respeto. Y bueno, me refería a la resistencia, porque nosotros seguimos en resistencia. En algún momento, cuando no estaba, digo, en algún momento hace décadas atrás, cuando este tema de la comunicación hegemónica estaba, pero no parecía demasiado... En cambio, ahora que lo tenemos muy claro, ya hace unos cuantos años de esto, creo que tenemos que poner y profundizar nuestro laburo, nuestra militancia y nuestro compromiso en comunicar aquello que desde la hegemonía no nos permiten comunicar, ¿no? Sí, qué sé yo, es un momento complicado y estoy pensando bien qué decirte, ¿viste? En base a lo que vos me decís, pero mirá, es como que desde el gobierno tampoco hay muchos estímulos para la resistencia, entonces la resistencia se tiene que autosatisfacer de motivaciones, para decirlo de alguna forma. Exactamente, exactamente. Hay que fantasear que todo esto pronto va a ser mejor y que finalmente las cosas van a darse, aunque pareciera que faltan medidas determinadas para enfrentar lo que viene, pero dentro de lo poco que ofrece o lo que ofrece el gobierno, que a veces es algo y a veces parece sabor a poco, y las peleas internas a cielo descubierto, con la mirada burlona, insisto, de canales como La Negación Más, que es... La Negación Más es un canal de bullying directamente, un canal para burlarse... Y todo negativo también. Y los sectores populares. Y todo negativo también. Muy bueno lo de La Nación, no la tenía esa. Sí, completamente. Yo sé que para mí estos temas han tenido siempre una referencia, un interlocutor muy valioso, que es tu padre, Martín García, con quien yo tengo un vínculo muy cercano y de mucho aprecio y admiración. Y en cierta medida, a través de él, es que yo pude acercarme y aprender a observarte y valorarte. Y tiene que ver también con tu historia, con el tema de los derechos humanos, del que sos un militante y un defensor, y el juicio que se viene realizando en este momento, en el TOF 2, por la desaparición de tu madre, en el año 70, de Rocío Martínez Borbolla, en este momento, en este preciso momento, y con una lucha para que se televise, en la que venimos acompañando desde ciertos lugares. Para cerrar esta gratísima... Sí, con respecto a eso, si querés te puedo decir que estos aires gélidos del regreso de la derecha, del ocultismo en el que se escondió durante mucho tiempo, y ahora es más visible, desvergonzada y con propuestas descabelladas, también tiene su correlato en la justicia porque impiden que se transmitan los juicios de lesa humanidad o las declaraciones testimoniales y las declaraciones indagatorias de los juzgados, impiden que se televisen en la red de la guardia, por ejemplo, y eso por ley se tiene que permitir, pero es como que la visión de los dos demonios o la cuestión ahí está empezando a pesar en algunos tribunales, y sobre todo en Comodoro Pro, donde los nietos de los represores y los hijos y demás, ya están muy cercanos a cierto sector de poder, del poder judicial, y bueno, terminan negando que se puedan hacer públicos estos eventos judiciales y de gran trascendencia para nuestra historia también. Sí, porque hay que entender que el no hacerlos públicos, el no permitir la televisación, entre otras cosas, abona la discrecionalidad por parte de los jueces de dejar libres, como ocurrió la semana pasada con Riveros, de dejar libres a los genocidas que todavía no se murieron y que todavía pueden caberles una condena. Entonces, me parece que esa impunidad que estuvo solapada, pero existió, y siguió existiendo durante los años de oro, con el regreso de los juicios después de que Néstor Kirchner bajara los cuadros, hoy por hoy tiene esa retracción nuevamente a los tiempos peores. Entonces, me parece imprescindible el grito, la protesta y el reclamo que vienen realizando Bárbara García y Camilo García en relación a este juicio en particular, y que hemos visto videos sobre el mismo juicio de... ¿Cómo se llama el cantante? Uy, se me borró el nombre. Víctor Heredia. Víctor Heredia, gracias Camilo. Y en este escuadrón se cargaron a la hermana, a Cristina. Así que bueno, muchísimas gracias Camilo por traernos ese tema, permitirnos traer ese tema, y por hacer tu aporte sobre la comunicación en Sin Chamulla. Dale. Un lujazo haberte tenido. Muchas gracias. Le mando, espero no haber chamullado, pero... No, no. Le mando un abrazo grande, Jorge y Adriana, y suerte con el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias Camilo. Un abrazo grande y un saludo para la radio. Gracias. Nos vamos a un temita musical.